Hola, ¿qué tal? Este vídeo va a ser un vídeo breve. Me he decidido hacerlo sobre todo para que podáis ver las diferencias que existen entre adelantar con el autopilot básico y adelantar con un vehículo equipado con EAP o con FSD. Así que venga, os lo enseño. Vale, vamos a probar. Estamos utilizando el autopilot básico. Como veis están las dos rayitas azules. Yo mantengo la mano en el volante. Vale, está puesto el control del volante. Si yo quiero adelantar y meter la intermitencia, el vehículo no hace nada, no adelanta. Tengo que, ¿ves? Se desactiva el solo. Yo realizo la maniobra, quito la intermitencia y vuelvo a activar el piloto automático. De hecho, si ahora vamos a pasar a la izquierda para meternos en el carril, meto la intermitencia, no estoy haciendo nada, se desactiva solo, paso yo al otro carril, quito el intermitente y vuelvo a activar. Esta es la parte quizá un poco incómoda. Volvemos a repetir de nuevo. Intermitente, se desactiva, paso a la derecha, quito intermitente y vuelvo a activarlo. Ahora estamos en un vehículo que tiene FSD. Como veis está con las dos rayas. Vuestro autopilot, el volante controlandose también por autopilot y voy a adelantar. En este caso voy a ir al carril derecho. Meto intermitencia, aparece el icono, aparece esto y automáticamente el vehículo realiza la maniobra. Yo solo tengo que mantener las manos en el volante. Vuelta de nuevo el carril izquierdo, meto intermitencia, hay que dejarla fija, hecho sí, y se vuelve a pasar a este carril. Nuevamente voy a repetir la maniobra, toco el intermitente, lo dejo aquí fijo, aparece el icono de intermitente aquí en la pantalla, el vehículo realiza la maniobra y cuando termina la maniobra, él automáticamente desactiva el intermitente. Como veis, la diferencia es notoria. En el caso del autopilot básico, el vehículo simplemente te mantiene dentro del carril, pero si tú quieres adelantar, por mucho que pongas intermitencia, por mucho que hagas lo que sea, el coche no lo hace por ti. Al fin y al cabo resulta algo molesto porque tienes que echar la intermitencia, se desactiva el autopilot, es decir, ambas cosas, tanto el control de crucero adaptativo como el autoestiro, el control del autogiro del volante. En cambio, con un EAP o con un FSD esto no ocurre, eso sí, hay que darle a la intermitencia fuerte hacia abajo, que se quede fijo el intermitente, entonces el vehículo en el momento que ve que es seguro adelantar, realizará la maniobra de cambio de carril ya sea hacia un lado o hacia otro y cuando ha terminado dicha maniobra automáticamente desactiva el intermitente. Es algo muy útil que yo solamente recomiendo precisamente por el precio que tienen tanto el EAP como el FSD si realizas muchísima autovía u autopista. Si el uso de tu vehículo es meramente ciudad, circunvalaciones, como puede ser en Madrid M30 o incluso M40, no sé hasta qué punto puede compensar el precio que tiene actualmente con pues eso, las ventajas que aporta. Ahora, si eres una persona que te gusta mucho viajar y que viajas bastante y haces un uso intensivo del autopilot en autovía, en autopista, definitivamente hace que tu viaje sea mucho más confortable. Que te olvidas, él se encarga de mirar si realmente viene un coche por detrás, no viene de poder adelantar de manera segura, tú vas tranquilo, metes tu intermitencia, adelantas, etc. Poco más, si os gusta este tipo de vídeo, si no estáis suscritos al canal, agradecería que os suscribierais y que le diséis un like, activad la campanita, todo este tipo de cosas. Cualquier duda, ya sea de este tema en concreto o cualquier otra, podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Venga, un saludo, hasta luego.